...el esfuerzo permanente y la formación de la creación de la Pinacoteca, su colección histórica, que a partir de este momento tendrá su nombre. Así que vamos a pedirles, a obtener las palabras al profesor Camacho de la Iglesia. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar presentes. Esto ha sido una gran sorpresa para mí, pero coincido con las palabras anteriores de Estela en cuanto a que los libros, la cultura, la pintura, hacen a la educación. Es por eso que me animé a fundar la Pinacoteca y me siento muy contento que Puerto San Martín tenga una Pinacoteca propia, no todas las ciudades del interior la tienen. Hoy dono un cuadro hecho por mi padre hace 50 años atrás, en la bolilla Cepia, un retrato de mi madre que ganó el primer premio en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires. Y también dono un cuadro de un ex alumno del Bepo, de la carrera de Medio Ambiente, un nieto del corazón que tengo, que también me parece muy importante, porque es una obra actual que se diferencia en 50 años con la obra que he traído yo. Mientras pueda, mientras pueda seguir de pie y mientras esté vivo, voy a seguir colaborando porque realmente el Bepo Levi ha sido mi segunda familia y he pasado los momentos más gratos y más lindos que una persona como docente puede tener en un establecimiento como el Bepo Levi. A quien le deseo las mejores de la suerte, las felicitaciones por estar en una ciudad como Puerto General San Martín, que sigue progresando, que sigue apuntando a la cultura y que recordemos de que sin educación no vamos a lograr absolutamente nada. Les deseo a todos muchísimas felicidades y muchas gracias por este homenaje. La Finanoteca ahora va a ser profesor Carlos Malamú y merecido el reconocimiento a Carlos. También queremos destacar... Gracias. Gracias.